Es más de un año, si a eso le tenemos que agregar la pandemia que fue decretada por el gobierno central que nos afectó a todos los peruanos, específicamente a los comerciantes. Y más aún, a nosotros como comerciantes que no vendemos productos de primera necesidad. Desde luego. Si yo no hubiera ahorrado, pues imagínese, de repente estuviera... ¿Cómo? Peor de repente, ¿no? Se dice extraoficialmente que 30 soles. Pero no creo que nuestras autoridades lleguen a ese fin. ¿Por qué? Me imagino que el funcionario encargado se supone que ha hecho un expediente con criterio técnico, ¿no? Mínimo, mínimo. Para que pueda hacer ese reajuste de subir el 200% sobre nuestros puestos. Ahora, ¿bajo qué se basa? ¿Dónde se ha visto que en plena pandemia, emergencia nacional, sería la única municipalidad en el Perú que suba sus alquileres a un precio exorbitante? Donde, de acuerdo a la norma, es el 20%. Pero todavía, porque creo que tiene que aprobarse en sesión de consejo, elevarlo a la provincial, luego elevarlo a la nacional, publicarlo en el peruano. Y creo que eso no se ha hecho. No sé qué criterio técnico tendrá ese señor que ha hecho esto, pero me da mucho que pensar. Pienso que el señor, en gestión pública, está cero. Bueno, generalmente se dice que es para que sea revertido en el mismo mercado. Ahora, hay dos tipos de ingresos en la municipalidad, los que vienen directamente asignados del Estado y los que son recaudados por recursos propios. Bueno, esta obra ha sido por dinero enviado del Estado. Entonces, no han invertido nada. Más bien, nos han afectado a nosotros. Creo que ya todos en Cartabio sabemos cómo ha ido esta obra, que debería haber sido terminada, bueno, exagerando ya en dos meses, hasta la fecha, y todavía no se termina. Claro, claro que sí. Yo también no entiendo, sinceramente, no me quepa en la cabeza. Hay asesores, hay asesores que son abogados. Se venden como grandes abogados, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Salvo que ellos pues viven encapsulados, no ven la realidad, viven en su burbuja. Señores, aquí en Cartabio, los mismos trabajadores, hay trabajadores que ni siquiera están trabajando, porque están de reposo, porque son personas que son propensas a contaminarse. Ahora, empezando, a los asesores que han propuesto eso. Yo les digo, en plena pandemia, mientras nosotros estábamos en casa guardados, sin ganar un solo céntimo, todos ellos han tenido su sueldo líquido, sin trabajar. Ahora, bueno, de repente a ellos no les afecta, porque como han estado trabajando, tienen sus ingresos y hacen su vida normal. Tampoco son cartabinos. Con razón. Pero la pandemia es mundial, por eso digo, de repente viven en una burbuja que no ven más allá de sus ojos. La pandemia es mundial, no solamente afecta a Perú, afecta a todos en el lógico, con lógico la asociación de quien preside el señor Moisés, ya hizo ingresar un documento y ellos tienen que mostrarnos sus criterios técnicos, ¿no? Para ver en qué se basan. ¡Gracias!